Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente de la comisión, a Cristina Aragón, por la decisión de hacer funcionar esta comisión, por la decisión de convocar al trabajo a los diputados en un tema tan importante para la economía argentina como es la política agricularia. Agradecerle obviamente al ministro, al mismo Terra, su preimposición, su vocación para trabajar con los diputados, sobre todo porque entiendo que el ministro le da el valor que el Parlamento tiene y tanto es así que no solamente participa él, sino en todo su equipo. Quiero hacer una pequeña aclaración que es muy importante que todos los diputados tengan en cuenta porque a veces se distorsiona la información y es muy bueno que en este trabajo mancomunado que fuerzas políticas oficialistas y de oposición venimos haciendo y en este esfuerzo que hoy el ministro Basterra hace pero que vienen haciendo muchos ministros pongamos en valor. En los últimos 15 días hemos tenido una situación inédita desde 1983 a la fecha, que es la presencia de ocho ministros en las comisiones de la Cámara de Diputados prohibiendo cuentas. Desde la ministra de Seguridad, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, el ministro de Salud, el ministro de Asunción Social, hoy el ministro de Asuntos Agrarios, el ministro de Refensa. Digo, realmente el esfuerzo y el trabajo que se viene haciendo, que tal vez es en una metodología que a algunos no les gusta, a algunos estar acostumbrados a sentarse en el recinto y picotearse y todavía les cuesta abrazarse a las nuevas tecnologías y entonces entienden que el Congreso no está funcionando, pero yo quiero poner muy en valor el esfuerzo de los diputados que se sientan frente al IPAD, que se sientan a pensar, a discutir, a pedir información, a dialogar con los ministros en un momento en que la Argentina necesita del diálogo y el esfuerzo mancomunado del gobierno de la oposición. Como cada vez que trabajamos en estas comisiones, quiero agradecerle a todas las fuerzas de oposición política la buena voluntad, la predisposición para acompañar al gobierno en esta enorme tarea, en esta británica tarea que nos puede hacer a todos los argentinos sin definición de partido político. Seguir en esta lógica de mantener a la Cámara de Diputados funcionando, trabajando a los diputados en contacto con los ministros y reiterar que más allá de la metodología, si es presencial o virtual por teleconferencia, la vocación y la voluntad mostrada por los ministros del Poder Ejecutivo para trabajar y para brindar informe a las comisiones de la Cámara de Diputados, no tiene antecedentes en la historia democrática. Ocho ministros en 15 días y mañana seguimos. Así que mi agradecimiento muy especial al ministro Basterra, sé Luisito que vas a ser lo suficientemente amplio, generoso con la información, porque fuiste diputado y porque sabés de la importancia del trabajo en el Parlamento, y agradecerle a Pitín y a todos los miembros de la Comisión, porque hoy damos un paso más en la consolidación del trabajo, por teleconferencia, por videoconferencia, en el trabajo remoto, en el trabajo a distancia, entendiendo que el Congreso tiene que abrazar a las nuevas tecnologías, porque es parte de las democracias modernas. Muchísimas gracias, Pitín, te cedo la palabra para que hagas la lectura, y acá voy a estar escuchando a ustedes, ministro. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchás ahí? Bueno, Sergio, primero agradecerte la voluntad, porque todos estos días, como vos mencionabas, se está trabajando, se está dando información, dando las pautas necesarias para que también los legisladores podamos estar enganchados, coordinados con la información de los diferentes ministerios, y el caso del Ministerio de Agricultura no era un caso menor, como vos sabés, Sergio, como saben todos los diputados, el área de agricultura ha sido una de las actividades exceptuadas en todo este tiempo, son las actividades del sector las que todavía, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis que estamos teniendo sanitaria en todo el mundo, son las actividades que están llevando los alimentos a la mesa de cada uno de los argentinos. Entonces, ante requerimiento de algunos legisladores, y creo que también ante requerimiento de diferentes sectores que están involucrados en el área, solicitamos al ministro desde la comisión, lo articulamos con vos, que sos el presidente de la Cámara, y bueno, hoy estamos esta tarde tratando de dar la mayor información desde el Ministerio de Agricultura, desde la Cámara de Diputados, para que la gente del pueblo argentino sepa lo que está trabajando el Ministerio, cómo está articulando las diferentes problemáticas que tenemos, como todas las áreas, pero con la voluntad siempre, siempre de que todos juntos, todos unidos, sin grandes diferencias, saquemos adelante a la Argentina, a nuestra querida patria, en momentos tan duros como este. Agradecerle a los legisladores que se conectaron, que a veces cuesta, que es complicado, que no todos sabemos técnicamente cómo engancharnos en esto, pero se nota la voluntad de todo, y espero que esta sesión informativa, por un método no habitual, pero un método que en fin sirve también, nos dé los resultados necesarios para que después podamos comentarle a la gente de nuestros pueblos lo que se está haciendo desde el Ministerio, y el laburo también que se puede hacer a futuro en la Cámara, para poner de pie a la Argentina, para sostenernos todos juntos en estos momentos tan duros. Ahora, Sergio, yo voy a empezar a abrir una serie de preguntas de algunos legisladores para el Diputado, y posterior a esas preguntas, el Ministro va a explayarse durante el tiempo que crea necesario con las preguntas que le hagan, y con algunas otras que ya fueron enviadas previamente la semana pasada, para que el Ministro pueda recabar la información y dársela a los diputados. Así que le doy la palabra al Diputado Torello, y en función de eso después vamos avanzando. Les pido a los diputados que vayan escuchando, cuando voy cediendo la palabra para no pisarnos entre nosotros. Diputado Torello. Sí, gracias José. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Presidente de la Cámara, Sergio Massa. Hola, José. Y gracias a todos también por estar acá. Voy a ser un poco repetitivo con el tema de estas nuevas tecnologías, de que estamos viéndonos por acá, por acá, pero es la única manera que podemos hacer ahora. Darle la bienvenida también al... Primero agradecer la voluntad de trabajo de todos, porque la verdad que es bastante nuevo y distinto empezar a organizarnos, y por ahora parece que va todo bastante bien. Están las preguntas y está el Ministro. Quería hacer un paréntesis con lo del Ministro, porque yo había hablado con él, y charlando un día con él me había pedido que él tenía muchísimas ganas de venir a la primera reunión de comisión, cuando se conformara la comisión. Y la verdad que fue una muy grata noticia escuchar que está hoy con nosotros. Así que muchas gracias por la voluntad. Y lo que creo que tenemos ahora acá para adelante es un enorme trabajo para un sector que, como lo dijo recién el Presidente de la Comisión, es fundamental en el alimento que necesitamos todos, pero además que necesita un montón de leyes, de las que también veníamos hablando con el anterior exdiputado actual Ministro, un montón de leyes que necesita el agro para poder desarrollar todo el potencial. Así que espero que toda esta voluntad de diálogo y ganas que tenemos de que esto funcione, se plasmen proyectos de ley para el sector agropecuario. Y con el tema de las preguntas, las preguntas que íbamos a hacer nosotros van a quedar en cabeza de Alicia Fregonesse, del PRO, Fabio Keitlas, de la UCR, y Lucila Lehmann, de la coalición. Así que, José, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias al diputado Torello. Arrancamos con Fregonesse, si está por ahí el diputado que empieza a preguntar. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, diputada. Sí, diputada, se le escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerles a todas las autoridades por la posibilidad de tener esta reunión y agradecerles especialmente al ministro Bastarra por darnos la oportunidad de tener esta charla. Y decir que en estos momentos, como bien dijo el presidente de la Cámara, no tenemos sesiones en el Congreso. Estas actividades en el marco de las comisiones son fundamentales para mantener la actividad del Parlamento. Y por último decir que en estas situaciones de emergencia todavía es donde la democracia necesita y requiere de la plena actividad de los tres poderes del Estado. Por eso yo estoy feliz de que estemos acá sentados todos para charlar sobre los temas que en esta pandemia o durante esta pandemia preocupan a la producción. Y ahora un poco para hacer las preguntas, que son preguntas y también son como pedidos. Así como estamos atendiendo a la actividad de la soja, con mucho trabajo por parte de los productores y también de las autoridades, sería fundamental que las necesidades esenciales de otras actividades también se prevean con anticipación. ¿Por qué decimos esto? Porque para muchas economías regionales y producciones el momento de exportación es una ventana acotada de tiempo, porque son productos perecederos, porque la cadena de producción hace que si se frena la exportación se va a frenar la producción, porque además de esas facturaciones o de esas ventas o exportaciones que se haga, va a depender esa economía regional y esa producción. Por eso es que justamente en este momento estamos con la cosecha y la venta de naranjas y de limones y nosotros hemos tenido diálogo con el ministro y hay de vez en cuando problemas para poder transitar o para poder exportar. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos tratando de atender estas situaciones? El mes que viene comienza, la segunda, el 15 de mayo, comienza la campaña fuerte de pesca. Teniendo en cuenta que esto va a requerir una atención especial, tanto de prefectura, de los puertos, como de aduana, ¿de qué manera está pensando el ministerio trabajar estos temas para que no hayan cuellos de botella y se puedan solucionar todos los temas y se puedan atender los picos de demanda? Y después, otra pregunta que es importante, que son dos, perdón, son los protocolos de contingencia. Como esta pandemia va a seguir, entiendo que ahí el mercado central tiene su propio protocolo, pero ¿qué es lo que desde el Estado se está previendo en una situación donde haya un caso positivo o en un frigorífico o en el mercado central para poder seguir garantizando la seguridad de los trabajadores y a la vez la provisión de alimentos? Bueno, eso es un poco la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra Leman, de la coalición cívica. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, yo te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a todos los diputados y saludar especialmente al ministro. La verdad es que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que tengamos esta posibilidad para nosotros es sumamente importante. Así que sumarme el agradecimiento del resto de los diputados. Bueno, para no extenderme y no cotar el tiempo, voy a tratar de ser bastante concisa. En primer lugar, preguntarles, hacer una pregunta con respecto a lo que es retenciones y segmentación. Hay una enorme preocupación en el sector por la posibilidad de que haya un nuevo aumento de retenciones en el medio de la campaña, lo cual quitaría de la escena a muchísimos productores, sobre todo a los que están más lejos de los puertos, y además favorecería al monocultivo. Hay concretamente una posibilidad de un nuevo aumento de retenciones y con respecto a las segmentaciones que todavía no se han reglamentado, ¿cuál va a ser el instrumento que se va a utilizar para compensarlas? Y por último, para no aprovecharme, pero aprovechar también la oportunidad para hacer esta consulta, es, siendo el sector agroindustrial hoy uno de los pocos sectores que están sosteniendo la economía de la Argentina y la producción en la cuarentena, ¿se está pensando en alguna posibilidad de algún crédito productivo que sea una tasa razonable? Bueno, estas son mis preguntas, muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, aguardo las respuestas. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Ketglas, de la UCR. Buen día, no sé si me escuchan y me ven. ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere que me haga algún gesto? Sí, se te escucha, se te escucha. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, la pregunta es concreta. ¿Han circulado en las pasadas semanas algunas versiones periodísticas respecto de la posibilidad de la intervención en algunos mercados de productos agroalimentarios, trigo y carne, exactamente? Y el gobierno los ha desmentido a corto plazo, ha dicho que por ahora no, se ha tenido respuesta de ese tipo. La pregunta concreta es, dado que, y a pesar de la pandemia, una cuestión relativamente bien resuelta en este momento es la cuestión del abastecimiento con todas las dificultades logísticas que existen, etc. ¿Cuál sería el criterio para cambiar de parecer en relación a la posible intervención de los mercados y es que el gobierno está pensando en eso? ¿En función de qué variables tomaría esa decisión o la desecharía de manera para que quede claro los distintos sectores, los distintos productores, los distintos grupos vinculados a esta enorme cadena, tener una referencia al respecto? Bueno, muchas gracias, diputado. Ahora seguimos con las preguntas. Tenemos dos o tres más. La idea es que, después de las preguntas, el ministro tenga el tiempo para dirigirse a todos. Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. ¿Está por ahí, Danilo? Sí, ¿me toma? ¿Me toma? ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. Bueno, buenas tardes. Presidente, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, agradecerle al ministro por estar en esta conferencia. La verdad que son dos preguntas muy concretas. Una es si hay alguna medida que se está tomando para proteger la agricultura familiar y la segunda, y en cierta manera es la preocupación que tienen varios de este sector de mi provincia, es sobre si hay alguna medida que se está tomando o se tomará en un futuro para que se puedan implementar para los reglantes electrodependientes de nuestra provincia y de todo el país, ¿no? Son dos preguntas concretas que, bueno, quería ver si el presidente o el ministro nos pueda contestar, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias, Danilo. Ahora le damos la palabra al diputado José Luis Ramón que quería también efectuar algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Un gusto que esté Luis Basterra participando de la Comisión de Agricultura, nuestro viejo colega diputado. Yo quiero hacer dos preguntas, pero una la voy a dejar para que la haga el diputado Banzaloni, que está relacionado con los aportes de las empresas que están realizando las retenciones para la obra social sindical de los empleados y de los obreros agrarios y saber qué tipo de control se está llevando sobre ellas, pero yo quisiera que específicamente la haga el diputado Banzaloni. Yo quiero hacer una pregunta en relación al costo al costo de la electricidad para aquellos pequeños y pequeños productores en las provincias que consumen y son electrodependientes, por decirlo de alguna manera, para poder llevar adelante el riego y toda la actividad agrícola en caso, y me refiero específicamente al caso de la provincia de Mendoza, pero el tema eléctrico, la factura eléctrica del servicio eléctrico tiene tres componentes que es la distribución, el transporte y el producto de electricidad. Y sabemos que uno de los temas más fuertes que impactan en la factura de la electricidad en cualquiera de los productores que utilice una bomba, el mayor porcentaje se corresponde con el valor de la electricidad, no con la distribución y con el transporte. La pregunta en concreto es si se está llevando adelante alguna gestión respecto de este tema para los productores más chicos sobre todo. Muchas gracias señor presidente y un gusto poder compartir este momento con usted ministro Basterra. Muchas gracias diputado José Luis Ramón, ahora la palabra para el diputado Gonzalón y Buenas tardes. Primero agradecerte José O y el compañero Luis Basterra simplemente agradecerle a todos por la predisposición que han tenido para llevar adelante esta reunión y lo que más nos preocupa a nosotros es de qué ver y de qué forma vamos a controlar los aportes y contribuciones que están haciendo para con nuestro compañero trabajador y compañera trabajadora, ¿no? Ya que se han producido hechos lamentables en algunas provincias del interior del país donde en esta época donde están nuestros compañeros desarrollando diferentes tipos de tareas en el valle o en la provincia de Buenos Aires en el norte precisamente donde se tienen que trasladar de un lugar a otro y muchas veces es informal esta actividad como ha sucedido en Mendoza y se encuentran estancados hoy en Mendoza alrededor de 200 o 300 compañeros que están en la terminal de Mendoza queriendo ver cómo llegan al lugar de destino mucho de ello es una informalidad y ello nos preocupa de sobremanera porque hablamos con cada uno de los gobernadores de su lugar de origen para que puedan volver al mismo y se nos hace difícil porque no están declarados son una producción que se hace informal y por ende no tenemos de qué forma llegar para poder ayudarlo y los vemos a través de las redes sociales cuando suben los videos pidiendo nueva ayuda y a uno y viene de esa fila siendo un trabajador lo desespera verlo que no se lo puede ayudar son la preocupación que tenemos del sector así como estamos agradecidos a todo lo de la salud por ello nuestros compañeros trabajadores junto con el empresariado también estamos a disposición del pueblo y estamos trabajando para que llegue de la misma manera todo lo que producen los empleadores como nuestros trabajadores y solicitarle a cada uno de ustedes que integren esta comisión porque la mayoría somos del interior del país que nos ayudemos entre todos a solucionar este problema de los trabajadores muchas veces que se encuentran en la informalidad y si no hace difícil poder llegar para darle una mano a ellos agradecer al ministro porque venimos trabajando en conjunto con él y con algunos ministerios de la nación para que la actividad se pueda desarrollar como se viene desarrollando y que llegue al lugar del destino como todos deseamos muchas gracias por la atención y reitero ojalá que entre todos nos podamos ayudar para que estos compañeros puedan llegar a su lugar de destino bueno muchas gracias diputado tengo tres más en lista para preguntar le voy a pedir que sean lo más breve posible entonces inicia el ministro su exposición quiero decirles también que la mayoría de las preguntas que se enviaron fueron remitidas al ministro así que van a ser contestadas también ahí tiene la palabra la diputada Alicia París compañeros diputados y diputadas y un agradecimiento al presidente de la cámara el doctor Sergio Massa porque él nos ha posibilitado y nos ha facilitado este espacio de trabajo que es importante para nosotros y además adaptarlo a la nueva tecnología que no es poco es todo nuevo así que también agradecerle al señor ministro y al ingeniero Luis Basterra por haber concurrido acá y ofrecernos este espacio debido a la pandemia nosotros sabemos que se ha deteriorado el comercio y ha afectado el comercio exterior no solo de la Argentina sino a nivel mundial en el caso de China que es uno de nuestros principales compradores afectado por la pandemia y en donde nosotros exportamos gran parte de los productos de soja de coroto de soja un 90% van hacia ese país igual que la carne bovina en un 70% y la porcina en un 22% y además teniendo en cuenta que debido a esta pandemia los precios de algunos cereales como el maíz la soja y el trigo han caído sus precios y además a partir del 2019 ya se consideraba un amecesamiento en lo que era el comercio mundial podemos decir que hubo se va a erosionar el comercio no solo mundial sino también el nuestro anterior por lo tanto vamos a tener menos ingresos de divisas al país esto si hay que sumarle que hemos perdido el digamos poder ir a los mercados financieros internacionales por la herencia que hemos recibido respecto al reperfilamiento a tener una deuda que se ha acumulado en los primeros meses del año imposible de pagar eso ya se ha hablado muchísimo en el congreso me preocupa la entrada de divisas que necesitamos para nuestros insumos y para desenvolvernos hay un poco una luz en el camino mirando lo que está pasando por ejemplo en nuestro país vecino Uruguay ellos en el mes de marzo respecto a la soja y a la carne han tenido un repunte importante de venta china en la medida que china fue mejorando su situación de salud a tal punto que se ha equiparado a la digamos a las exportaciones que se hicieron durante el mes de marzo del año anterior de 2019 entonces la pregunta señor ministro es son las siguientes si nosotros estamos en el mismo camino que nuestros vecinos nuestras a partir de que china ha mejorado su demanda y sus condiciones de salud que ha pasado con nuestras exportaciones durante el mes de marzo si han recolgado si además se tiene una se consideran algunos países como los que son la comunidad europea restricciones en las aduanas que perjudican el destino de nuestros bienes del sector y que proyección se está haciendo del impacto económico que va a tener el comercio exterior sobre la campaña 2020 además sabemos que hay productores o sectores del área agro agrícola ganadera que tienen amplias posibilidades de crecer en exportaciones y la necesidad de divisas que tiene el país si se ha pensado como por ejemplo hacer alguna promoción algún crédito para aumentar por ejemplo la producción y de la industria lechera que tiene amplias posibilidades de crecimiento bueno esas son las preguntas señor ministro y vuelvo a agradecerle que no esténse este tiempo muchas gracias diputada tiene la palabra para continuar el diputado Contigiani ¿me escuchan ahí? si te escuchamos te escuchamos bueno un saludo a todos los integrantes de la comisión especialmente al presidente de la cámara diputado Sergio Maza usted presidente de la comisión y al querido Luis Bastero al ministro de la nación en concreto lo que quería sumar como pregunta son dos la primera en línea de lo que viene planteando el presidente de la nación de que vamos a necesitar un fuerte impulso económico productivo para el durante y el post de la pandemia una especie de más que un plan marginal así lo definió el propio presidente el fin de semana en algunas declaraciones y entrevistas yo creo que el sector agroindustrial es clave para ese plan marginal o ese impulso extraordinario de nuestra economía en ese sentido y en la línea de lo que planteó alguna diputada también anteriormente la pregunta es ¿qué se está pensando si no se pensó si no valdría la pena formar una comisión multisectorial para ir pensando el durante y el post pandemia para que permita al sector agroindustrial ser una vez más en la Argentina la locomotora de abajo hacia arriba que impulse un proceso productivo laboral y social muy importante en el país especialmente mirando las 31 cadenas agroalimentarias que tiene el país y todos sus eslabones ahí hay que hablar de créditos extraordinaria tasa de interés extraordinaria si el flujo va a estar definido por la emisión monetaria más allá de toda discusión de doctrina en términos de hecho objetivo bueno ese podría ser un buen momento para impulsar el crédito agrario y agropecuario para impulsar la producción y el interior del país bueno qué se está pensando en ese tema que es clave lo segundo si desde el ministerio de la nación se ha tomado contacto en este momento con cooperativas del país que son claves para la contención de pequeños y medianos productores cooperativas de servicios de comercialización agropecuaria para proveedores de insumos para manejar precios creo que también es un buen momento para sentar a las principales o los principales nucleamientos cooperativistas del país para contener por un lado y para prepararnos para la cosecha fina que se viene y para esta reactivación muchísimas gracias muchas gracias diputado Contigiani tiene la palabra el diputado Ariel Rochenberger le cedimos la palabra que quería hacer una pregunta continúa continúa luego Liliana Schuiz Carlos Gutiérrez y luego final Alma Zapat que quería también hacer una pregunta le pido a los cuatro lo más breve posible así ya inicia el ministro su exposición no se escucha Ariel no se te escuchó nada si pude repetir la pregunta a ver si te escuchamos ahora ahí se me escucha ahí me escuchas Luis ahora si se te escucha Ariel repetí la pregunta por favor si bueno un saludo particular al presidente de la cámara a vos como presidente de la comisión y al ministro Luis Basterra el compañero de banca la pregunta es la siguiente en la provincia de La Pampa ¿me escuchás Luis? ¿estás escuchando? hola si te escucho perfecto bien en la provincia de La Pampa del INTA cumple una pregunta muy importante como una provincia que tiene una gran extensión territorial y la pregunta es atento a que hay determinados estudios que requieren de la presencia de los investigadores y de los del personal del INTA como por ejemplo el análisis de suelo para la humedad y demás para aconsejar a los productores esto requiere de la presencia de qué manera se va a suplir este tipo de estudios y de asesoramiento que hace el INTA atento que actualmente lo que llevan adelante el trabajo es de forma remota y sería necesario que se pueda ir flexibilizando esto para poder asesorar debidamente a los productores gracias Liliana por favor hola ¿me escuchan? no te escucho sí, sí se te escucha dale avanza tranquilo ah bueno buenas tardes quiero saludar al presidente de la cámara Sergio Massa al compañero Basterra que compartimos el tiempo en la cámara mucho tiempo y de pasada hacer dos preguntas cortitas porque que tienen que ver con la cuestión de las capacitaciones que hace el INTA yo veo que las capacitaciones son muy buenas por ejemplo lo de huertas familiares y el tema es que hay gente que no tiene acceso a internet entonces si el ministerio está pensando en ayudar en el territorio con expansionistas o imprimir algún tipo de folletería para hacer un refuerzo a esas capacitaciones en internet sobre todo ahora que con esto de que la gente está permaneciendo mucho en sus hogares quizás hay mucha gente que está utilizando este modo de capacitación y también que tiene que ver con esta cuestión de la capacitación del INTA el sistema de pro huertas que más allá de que depende de desarrollo depende de desarrollo sociales o lo sabemos mandaron semillas a granel y como ha habido en su momento un desmantelamiento del ministerio y se redujo el personal si hay alguna forma de no sé si el ministerio está pensando en expansionistas para poder asistir a esta gente que ha accedido a las semillas o que va a acceder a las semillas y no se desaproveche esta oportunidad porque la gente no tenga la capacitación o no tenga quien le esté si hay alguna forma de hacerle guías de whatsapp de hacer contacto de poder hacer alguna capacitación vía internet con la gente también de pro huerta nada más muchas gracias ministro por atendernos hoy escucharnos gracias diputada diputado Gutiérrez y cierra alma zapac y arranca el ministro bueno me escuchan ahí hola hola se te escucha carlos se te escucha carlos avanza tranquilo bueno buenas tardes a todos buenas tardes presidente masa a vos jose por tu amabilidad porque yo no estaba no estaba anotado en las preguntas por sumarme y al querido amigo luis por y a todo su equipo por visitarme yo no he compartido en la cambra de diputados con luis pero hemos compartido momentos muy difíciles como fue el proceso de la 125 ambos éramos ministros de nuestras respectivas provincias así que nos conocemos mucho yo celebro que en todas las preguntas observo que se se respeta el contexto en el que estamos viviendo no es momento para entrar analizar visiones de fondo sobre las que todos nos hemos expresado desde nuestra provincia de nuestras representaciones etcétera yo celebro esto porque me parece que es un demuestra un grado de madurez realmente importante entonces antes de lo que sí me voy a permitir antes de 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 entrar concretamente en las preguntas o en los temas que seguramente luis vos los habrás recibido a través del presidente de la comisión nada nuevo a lo mejor voy a voy a preguntar si tengo la obligación de insistir quiero quiero machacar algo que algunos diputados dijeron dijeron como vos mismo el presidente de la comisión creo que fue el diputado que el sector agropecuario no es el único que está en pie y buscando las mil y una manera para no solamente sobrevivir sino salir airoso de esta tremenda crisis que tenemos que vivir pero no me cabe ninguna duda que el sector agropecuario es uno de los que digo más fortaleza en conjunto ofrece más allá de las dificultades entonces creo que debemos cuidarlo debemos hacer todos los esfuerzos para cuidarlos me preocupa alguna encuesta de instituciones que yo la sigo desde hace mucho que me han asesorado convenientemente en su momento cuando hablan del índice de confianza que está peor que hace un año bueno ¿quién de nosotros tiene una visión por momentos con algún porcentaje algún grado de negatividad? pero creo que sí que hay que que hay que darlo en el sentido de algún tipo de incentivo por eso digo en algún momento pasará la pandemia y coincido con Alicia Paricio cuando a pesar de las dificultades del comercio mundial y a pesar de lo que dicen algunos indicadores yo creo que en el futuro el sector agropecuario argentino va a tener un protagonismo no soy de los que digo nunca de que esté condenado al éxito pero sí creo que va a ser un gran aportante y van a mejorar también creo yo las posiciones en cuanto a precios que hoy aparecen negras o aparecían ya negras en el horizonte entonces creo que con el correr del tiempo tendremos que tener alguna señal de flexibilización en el sentido de los incentivos que el sector en su conjunto necesita y un grupo de productores de Córdoba de dirigentes cordobeses que yo los comparo sin hacer un juicio de valor pero sí objetivamente con lo que sucedía hace unos años con alguna dirigencia gremial del sector y veo un nivel de racionalidad y de madurez donde habrá excepciones como siempre las hay pero también creo que es muy importante destacar ese grado de madurez y ellos me decían lo dijo simplemente Luis Colgado porque algo lo hemos hablado a esto contigo muchas veces lo dejo Colgado allí para recuperarlo tal vez más adelante que tal vez uno de los incentivos respecto del remanido tema de los derechos de exportación sea precisamente o tenga en cuenta alguna propuesta que anda dando vuelta en torno a la idea de que si yo puedo aumentar la productividad algún premio tengo que tener al respecto dicho esto a mí me preocupan concretamente algunas cuestiones que están sucediendo creo que completamente Luis hay que flexibilizar y calibrar mejor todo lo que sea el tema transporte de la cosecha que se viene las ventanas sobre todo para ciertas economías regionales como aquí se dijo son muy exiguas exigen que hagamos mayores esfuerzos tanto en el transporte intra intendencias o comunas como en el transporte dentro de las provincias y en el transporte inter jurisdiccional me parece ese es un tema que tenemos que reajustar porque realmente todos los días nos están nos están machacando con con esta cuestión el otro tema tiene que ver con los créditos algo que dijo Luis Contigiani y recién no solamente para la cooperativa sino la cuestión de que cómo Banco Nación por ejemplo va a canalizar que está previsto sobre todo para el grueso de los de los pequeños productores o de aquellos productores que van a necesitar financiamiento para que no decaiga el paquete tecnológico con el cual van a encarar la próxima cosecha y después el otro tema es el de la compensación a los a los pequeños productores y esto me parece que sería bueno tener una idea de cómo y cuándo se va se va a implementar y por último y agradeciendo desde ya la paciencia por último plantear la cuestión que me parece que merece esto que no sé quién fue quien lo que diputado lo planteó pero a ver una desmentida rotunda respecto de esto yo no conocía esa versión de la de un inminente aumento de la retención me parece muy sano si podemos tener una respuesta contundente en este sentido muchas gracias muchas gracias diputado Gutiérrez y cierra la ronda de preguntas la diputada Alma Zapat Alma por favor lo más breve posible gracias bueno gracias José saludo también a todos los compañeros diputados al presidente de la cámara Sergio Maza a Luis el ministro gracias presidente porque yo no sabía que las preguntas se recepcionaban hasta el jueves una pregunta el resto de las preguntas se las acerca al ministro o las puedo hacer rápidamente pregunto hagamos una pregunta como simbólica y el resto de las de las preguntas yo me encargo de acercarse al equipo del ministro y posteriormente pasarte las respuestas si es que no las contestas ahora mismo gracias perfecto sí porque son muy importantes todas José bueno la pregunta que voy a hacer es sobre mi provincia la provincia de Neuquén como otras provincias tenemos el proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales que es el programa PICCIAR el ministerio de producción de Neuquén prioriza una serie de inversiones como la compra de camiones de frío para traslado de carne o la ampliación del mercado consentador mi pregunta es si está previsto cuando van a estar disponibles estos fondos después obviamente se tratan las demás preguntas sobre circulación créditos tasas en asa cartas de porte y demás que si se las acerca José le voy a agradecer muchísimo muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Alma y bueno ahora sí señor ministro ingeniero Luis Bastardo le damos la palabra para que empiece a explayarse y a poner tranquilamente le mando un abrazo cálido de los que sabemos a los correntinos por acá y bueno muchas gracias Luis por prestarnos el oído y por prestarte también para poder hacer esta interacción con los diputados bueno aguantamos un segundo porque estamos con bien ahí se me escucha se me escucha bien ahí ahora se te escucha bien Luis hoy se te escuchaba con eco pero ahora se te escucha mucho mejor hola se me escucha bien ahí si Luis se te escucha bien ahora avanza tranquilo bien si como estábamos trabajando con la imagen general y la particular bueno antes que nada muchísimas gracias a las autoridades de la cámara al presidente Sergio Massa a vos Pitín y al resto de las autoridades de la comisión que se pusieron de acuerdo para poder tener este encuentro virtual me trae buenos recuerdos verlos a todos ustedes gente amiga y compañeros con los que hemos compartido muchos debates y una construcción importante a lo largo del tiempo en primer lugar queríamos tener dos cámaras para que ustedes compartan los integrantes de nuestro equipo que los tenemos absolutamente a disposición con muchos de ustedes bueno ya lo lo recordó Alicia Freonese lo recordó Pablo Torello y Pablo Anzalón y en realidad hemos tenido diálogo prácticamente con todos los bloques en todo este tiempo y el sentido de esta comunicación centralmente es compartir con ustedes nuestro equipo que está a disposición en un momento tan complejo como el que estamos atravesando un momento en el que para el que creo que muy pocas personas habrán estado preparados para una pandemia de la magnitud global un fenómeno internacional que que ha tenido y está teniendo consecuencias que son realmente muy difíciles está la vida humana y por primera vez estamos accionando el conjunto de la especie en de manera coordinada no existe no existe en la historia una acción tan coordinada probablemente producto de la comunicación lo que está permitiendo que podamos abordar de manera compartida está compartiendo información y compartiendo acciones para poder llevar adelante enfrentarnos a esta adversidad me acompañan en este momento de manera virtual el secretario de agricultura Julián Echazarreta el secretario de alimentos y bioeconomía Marcelo Alós y el secretario de agricultura familiar Miguel Gómez junto con mi jefa de gabinete la ingeniera Diana Guillem más el conjunto de sus secretarios de las distintas de las distintas áreas también me acompaña el presidente del CENASA y el presidente y la presidenta del INTA con lo cual independientemente de la extensión que podamos tener por el tiempo limitado y por la amplitud de preguntas que he tenido como siempre van a estar a disposición de todos ustedes quiero antes de empezar a responder puntualmente hacer un explícito reconocimiento a todos los integrantes del sector hoy comparten con ustedes Pablo Anzaloni delegado histórico y miembro de UATRE como representante gremial de los trabajadores un gremio que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es la producción agropecuaria y que recién en su exposición dejó bien sentado la importancia que tiene la representación gremial en el debate de las cuestiones trascendentes de la producción agropecuaria quiero hacer un explícito reconocimiento a los trabajadores y a los productores a toda esa amplia gama de productores que existen en la Argentina que van desde los miles y miles de cientos de miles de agricultores familiares a aquellos productores empresariales que están comprometiéndose en esta pandemia con un sentido de sostenibilidad de garantizar la provisión de un elemento esencial como son los alimentos a nuestra población he escuchado y no comparto la palabra privilegio creo que a todos nos consta que quien está hoy ejerciendo una tarea fuera de su hogar no está cumpliendo un privilegio está cumpliendo con una responsabilidad social que es la de estar enfrentándose a una situación de riesgo para poder aportar a su sociedad el alimento para poder aportar a su sociedad el combustible para hacer que funcione el sistema productivo y en el caso específico de la producción agropecuaria que también nos permita enfrentar la crítica situación económica en la que ha asumido nuestro gobierno con un endeudamiento brutal que demanda de divisas para poder equilibrar nuestra economía y poder hacer frente a una situación muy difícil en la que el gasto público se jerarquiza por sobre cualquier otra por sobre cualquier otra cuestión en el sentido de hacer un gasto público orientado a la supervivencia de los ciudadanos nuestro presidente fue muy claro y dijo que él no le preocupa no es que no le preocupa prefiere la vida a que se incremente el porcentaje de situaciones que no deseamos como puede ser la pobreza pero que antes que nada es preferible recuperar la economía que se puede recuperar y no tener que llorar a cientos y cientos de miles de muertos que pueden llegar a ocurrir si es que no tomamos estas acciones colectivas por eso vuelvo a decirlo esto no es un privilegio el que tiene nuestro sector lo que tiene nuestro sector es un profundo compromiso con la sostenibilidad de nuestra sociedad con este sentido nosotros hemos abordado desde el primer momento de la expansión del virus del coronavirus hemos abordado la tarea de garantizar la provisión de alimentos lo primero antes incluso que la exportación ¿cómo lo hicimos? con un sentido epidemiológico en el que está claro que cuando uno no tiene cuando uno tiene incertidumbre lo primero que emerge es el temor y nosotros lo que hemos apuntado ante algo que es nuevo una situación nueva es a que la incertidumbre se convierta en probabilidad de ocurrencia esto es medir el riesgo de ocurrencia de un fenómeno cuando uno tiene claro que la probabilidad de ocurrencia se atenúa si se toman las medidas necesarias empieza a actuar en consecuencia y por eso y por eso mismo fue que hemos interactuado con los sectores productivos tanto las patronales como las gremiales para poder definir lineamientos que garanticen la realización de las actividades con determinados niveles de riesgo atenuado para que se preserve por sobre todas las cosas la salud de los trabajadores y de quienes participan en la actividad agropecuaria es así que como primera situación nos ocurrió lo tengo acá al subsecretario de pesca el primer el primer caso ni bien se definió el la el aislamiento social se empezaron a definir situaciones complejas como es el de la pesca si uno tiene en cuenta que una vez que un barco se hace a la mar no es que puede regresar en 15 minutos y estar atendido por una ambulancia y esto llevó a que se coordinen tanto los gremios como las patronales para alcanzar protocolos que se han ido ajustando y que hoy están permitiendo que paulatinamente se haya ido ordenando la cuestión de la pesca pero no solo fue esto acá Pablo puede dar fe Pablo Anzaloni del gran trabajo que se hizo con UATRE con su secretario general donde hemos tenido la oportunidad de poder coordinar en cada una de las actividades los criterios para hacer que los trabajadores guarden tengan los lineamientos que le den seguridad en la tarea productiva de la misma manera en agricultura familiar la secretaria de agricultura familiar junto con el SENASA definieron protocolos para poder hacer que el alimento que genera la agricultura familiar tenga garantías de sanidad salubridad y no cuidar pero también que quienes están en la actividad atenúen el riesgo de contagio en la tarea que llevan adelante y fue una experiencia realmente muy buena porque hoy tenemos infinidad de puntos a lo largo del país en los que la agricultura familiar está proveyendo de bolsones para proveer de alimentos sanos a nuestras comunidades esto que nosotros definimos hoy como la primera etapa de una pandemia donde los casos son bajos en términos relativos respecto de la población global es la primera etapa y para lo cual se han definido protocolos que hacen que se intenta que sea la posibilidad de contener al contagio de la manera más segura pero es cierto que la capacidad de contagio que tiene este virus es realmente muy alta y se espera que empiecen a aparecer muchos más casos hasta ahora tenemos muy bajos casos aparecidos en la actividad agropecuaria y en la industria de primera transformación de hecho hemos tenido un solo caso en la industria láctea hasta el momento y hemos tenido un solo caso en la industria priorífica que no era de un operario sino justamente de un médico que por suerte no había entrado a la planta pero que llevó a que la planta opere una cuarentena corta y que esté próxima a reiniciar las actividades no obstante ello con los gremios y con las patronales estamos definiendo el entrar en esta segunda etapa que sería la de la mitigación esto es cuando aparece cuando el virus comienza a difundirse y que empiezan a aparecer de manera más cuantitativamente más importante y donde empiezan a aparecer casos directamente relacionados a la actividad cuáles van a ser los protocolos para que la actividad no pare y de manera tal de que si hablamos por ejemplo de una actividad en la cual una actividad industrial que está segmentada si aparece un caso que hacer por ejemplo aislar la sección aislar un segmento o eventualmente tener que parar toda la actividad en esto tenemos un par de ejemplos que nosotros lo hemos colgado en la página que son los lineamientos ahora después en tal caso yo se lo paso al presidente de la comisión para que acá me están pasando tenemos ya los lineamientos generales para tambo apicultura pesca alimentos y bebidas mercado de cercanía distribución de bolsones y también para la industria friorífica que están trabajando las propias patronales con los gremios del sector y la verdad es que está mostrando esa madurez que bien lo resaltaba hace un ratito Carlos cuando planteaba esta madurez que está teniendo todo el sector al enfrentar una situación tan compleja y donde se prioriza el bienestar general por encima de cualquier interés particular de esta forma hemos ido avanzando hacia la posibilidad de que ninguna actividad se interrumpa y la verdad es que con sus más y con sus menos esto está bastante avanzado en este momento tenemos todas las actividades funcionarias hay una sola actividad que nos estamos encargando ahora de apoyar que es la floricultura que no está inhabilitada está dentro de las excepciones pero cuyos canales comerciales están bastante afectados y consecuentemente tenemos que ser creativos para que esa producción pueda colocarse más en situaciones en que una cuarentena se va extendiendo y el aporte de naturaleza en los ámbitos urbanos como son las flores como son las plantas contribuyen a levantar el ánimo por lo menos lo que dicen los especialistas en consecuencia estamos trabajando para ver de qué forma podemos promover el canal de comercialización más que la realización de la en cuanto a lo que ha sido el transporte hemos tenido una articulación muy interesante entre los distintos gremios de transportistas junto con las patronales de los transportistas junto con los usuarios del servicio y es tan es así que hemos llegado a protocolos de transporte complejos porque la interjurisdiccionalidad en Argentina es un país federal no es un elemento sencillo pero que hemos logrado que hoy el tránsito de las mercaderías el tránsito de las mercaderías no se vea interrumpido no así el de las personas en el que hay algunos distritos algunas provincias que entienden que de acuerdo al nivel de circulación viral establecen determinados protocolos que no impiden que entre alguien pero si se les exigen determinadas cuarentenas que son que son importantes para garantizar la salud de las poblaciones sobre todo donde no hay circulación viral de esta forma lo que podemos decir que en un principio fue complejo es cierto sobre todo el traslado de granos hacia los puertos de exportación se fueron ordenando y hoy el flujo de camiones es prácticamente normalizado estamos en la zona de Rosario por ejemplo con cerca de 6.000 camiones diarios 5.800 6.000 que es el ritmo normal de funcionamiento de los puertos del río Paraná no obstante hay algunas preguntas que han hecho respecto a cómo se va a abordar la cuestión de la bajante histórica que está teniendo el río Paraná estamos hoy con algunos problemas en que los barcos no pueden cargar totalmente no pueden cargar totalmente su capacidad y se está definiendo si es que van a tener que terminar de cargar su capacidad en puertos de aguas profundas como son los del sur del país o si van a salir con menores cargas también estamos en contacto con la República Federativa de Brasil para que regulen la apertura de compuertas para poder tener una provisión de agua aunque sea por pulsos que garanticen lo más que se pueda no se puede inventar el agua si el agua está está y si está no se puede no se puede hacer magia pero sí tratar de ordenar para que pueda no interrumpirse el fruto el perdón el flujo de mercaderías hacia el exterior lo que estamos con algunos problemas pero que también se han ido atenuando afortunadamente es con algunos municipios tarea que yo quiero rescatar la tarea realmente laboriosa que están teniendo los gobiernos provinciales porque está claro que es una una tarea que requiere entablar un diálogo no desde el poder federal sino desde el poder provincial con cada una de sus jurisdicciones para que los pueblos habiliten el tránsito o que los acopios de distintas en distintas provincias puedan funcionar dentro de sus territorios es una situación muy difícil estamos viviendo una situación absolutamente nueva una situación para la cual creo que muy poca gente estaba preparada o se imaginaba que podía llegar a ocurrir y estamos trabajándolo sobre la marcha con lo cual rescato el compromiso de todos los actores del sector porque está permitiendo que esto funcione previo a esto y como lo hablaba con Pablo antes de la pandemia Pablo Torello me interesaba obviamente ir a la cámara para poder conversar de aspectos estratégicos nosotros estuvimos en la reunión de ministros en la semana verde de Berlín donde hemos tenido contacto con bueno ahí está Ricardo Burjail que sabe de qué se trata es un lugar donde se reúne prácticamente más de 70 ministros de agricultura donde se establecen contactos para profundizar la tarea y donde ya el panorama no era bueno más allá del coronavirus Europa es un mercado complejo que estaba peleando cerrarse para garantizar a sus propios productores obviamente en esta situación se ha complicado mucho más hemos participado también del G5 un grupo el AG5 grupo de los ministros de agricultura de América que forman parte del G20 donde también habíamos avanzado en acuerdos para garantizar el flujo de mercaderías provenientes de países como Brasil Argentina México Canadá y Estados Unidos no se vea interrumpido por medidas extra para arancelarias lo cierto es que eso parece que es una historia antigua en este escenario en el cual ha habido un cambio absoluto de las redes donde lo que era una preocupación a principios del año cuando China dejó de comprar porque empezó a haberse afectado y que todo el mundo pensaba que se iba a haber circunscrito a la China el problema y que justo coincía con el año nuevo y que los embarques que habían salido a más de 7 mil dólares la tonelada llegaban a China y se los se los pagaban 4 mil 700 4 mil 800 dólares de repente empezó a ser como lo es una pandemia un problema global y entonces todo empezó a desequilibrarse y empezamos a ver cómo adaptarnos a una situación que no está consolidada esto sigue cambiando esto nos va a requerir este tipo de comunicación con ustedes si con frecuencia nosotros estamos absolutamente dispuestos porque hoy pareciera que China y hay creciente interés en la capital también se quedan sin internet China 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 se cortó hola hola ¿me escuchan ahí? bueno si pero no te vemos me van a ver en la imagen si general Luis escúchame Luis si bien se te ve bien se le ve a todo el equipo pero cuando hablas en el micrófono hace un poco de eco y eso nos permite que se escuche tan bien así que nada si por ahí podemos solucionar eso para que se escuche mejor después se ve ¿ahí está mejor? ¿ahí está mejor? no, la mujer de la palabra ¿ahí está mejor? un poco mejor pero de todas maneras se escucha con mucho eco y es difícil poder escucharte ¿me entiendes? yo voy a apagar yo no voy a escuchar cuando hay que apagar los parlantes que tengo acá no, no, no no te escuché no te entendí nada ¿ahí se escucha sin eco? ¿o volante? ¿me escuchás? no ¿qué va a apagar los parlantes? se escucha con eco y lejos ¿me escuchás? con mucho eco Luis te escucho pero con mucho eco continúa a ver si se va acomodando ¿ahí me escuchás con eco? ¿ahí me escuchás con eco? yo te entiendo por ahí los otros diputados no sé si escucharán bien si se escucha bien bueno avanza avanza Luis mientras acomodamos el desperfecto ¿ahí me escuchás aquí sin eco? sí te escucho un poco lejos pero porque yo no estoy en pizza bien perfecto bueno sigo bueno el tema es que China parecida está superando la crisis del coronavirus en fin consecuentemente uno empieza a ver que hay una reactivación de determinados segmentos de demanda empieza a desinteres de nuevo con carnes empieza a sostenerse la demanda de granos pero es algo que hay que seguir con día a día porque así como China está recuperando obviamente Europa es un mercado en general para carnes de carnet nuestra y cuando está totalmente parado está con realmente dificultades para no para cumplirse la compra sino para que ellos compren en este momento se escucha muy mal se escucha muy mal tenemos una corta que por la piel de China el año pasado solo se le dieron los hijos que nada de trabajo pero que hoy lo veíamos como una alternativa la caída del transporte que no está volviendo que está también retrascada que son trenes que van a restaurar y también está complicada pues es una pena no se escucha nada Luis Luis no se escucha nada presidente yo sugiero presidente Luis se escucha Luis se escucha muy poco muy mal no se escucha presidente José no se escucha no ya sea tibio ya sea tibio que no se escucha estoy ahí ahí nos comunicamos con vuelva a cambiar de cámara la cámara anterior se escuchaba bien está cambiando de cámara el enfoque es otro que vuelva a la cámara anterior un segundito que estamos comunicados por línea privada con el equipo de ministro para solucionarlo por favor bueno Manuel que no se escucha que no se escucha Gracias. 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 Bueno, estábamos en que en función de esto hasta el momento, ahora voy a la pregunta de Alicia, lo que estamos haciendo es garantizar el flujo de las mercaderías. En algunos casos puede tener alguna ligera demora porque hay protocolos que exigen distanciamiento social. En el caso particular de la cosecha de cítrico, hablando con el ministro de Entre Ríos, Juanjo Bailo, ex colega también, ellos hacen todo un protocolo para el transporte de los cosecheros, pero entendemos que no va a haber inconvenientes en el inicio de la exportación de la nueva cosecha. En el caso de la pesca, acá está Carlos Lieberman, que es nuestro subsecretario de pesca, en este momento está normalizado. Habíamos tenido algún inconveniente bastante importante, pero en este momento está todo funcionando de acuerdo a lo que está demandando la actividad. Repito, estas cosas cambian minuto a minuto, cambia una situación, aparece un caso positivo y hay que redefinir los acuerdos entre la patronal y el gremio. Bueno, respecto a las retenciones, no está previsto un incremento. Nuestra intención es que se siembre y se siembre más. Estamos escuchando algunas frases que son temerarias, digo, remítanse a la fuente. Con el tema de trigo no entendemos cuál es la motivación para suponer que no hay una oportunidad en sembrar más, o por lo menos lo mismo de la campaña anterior. Puede ser alguna situación económica, pero no ha sido el caso. El trigo se ha sostenido en términos de precio. Los commodities en general han bajado algo, pero no han tenido la caída que ha tenido el petróleo, que normalmente suele estar correlacionada a la caída. Por lo tanto, entendemos que no es una consideración en este momento válida y, de hecho, aprovecho el tema de trigo. Hemos acordado y lo tenemos en línea a Julián Echazarreta, el secretario de Agricultura, que ha hecho un trabajo excepcional de acuerdo con los sectores para garantizar la provisión de trigo para el mercado local y la provisión de trigo para el mercado externo de Brasil, que son los dos compromisos centrales que nosotros tenemos. Y ha habido una gran comprensión de parte del sector exportador en este escenario. ¿Se me cortó a mí o se le cortó a todos? Se... 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 Se cortó el audio. Se cortó el audio. Sí, Luis, sí, sí. Ahora... Ahora se te ve. Sí. Yo lo escucho. El resto lo escucho todo. ¿Me vuelven a escuchar ahí? Sí, Luis. Ahí te escuchamos, Luis. Ahora sí. Sí, sí, Luis. Bueno, con lo cual estamos trabajando para que no se caiga la producción. Por el contrario, estamos ante una cosecha que va a ser una buena cosecha. Hay algunos lugares en que sí. La... La... Eh... Hay algunos lugares en los que la... La sequía tuvo algún impacto, pero no... 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 No escapa a las generales de... De un cultivo secano. En el caso de la soja, donde hay lugares con rendimientos que están bajos y otros en los que están realmente muy buenos. Bueno... Así que... Nuestras estimaciones en este momento son de que probablemente la estimación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos esté quizás un poco más alta de lo que vaya a ser, pero tampoco va a ser baja como algunos pronósticos que están augurando una gran caída. Creo que hay que esperar a que avance un poco más porque todavía estamos en un punto que no define la tendencia. Bueno... Eh... Respecto a la segmentación... Estamos queriendo ser equilibrados, como lo dijimos. Muchos de... De los que... Este... Que preguntan... Eh... Me parece bien la inquietud, porque como no lo acompañaron en la votación, eh... Seguramente deben tener inquietud de saber cómo lo vamos a aplicar. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a aplicar con criterio de equidad y de justicia, Facundo se ríe. Es un vicio de diputado que me quedó todavía. Eh... Pero lo cierto es que queremos ser y estamos trabajándolo con las entidades que han solicitado esto y con los grupos de quienes van a ser los futuros beneficiarios. Se van a... Se va a sostener este concepto, porque entendemos que, tal cual lo dijimos, el decreto fue una medida redistributiva. No fue una medida para incrementar la recaudación, sino que fue para redistribuir en términos de sistema. El concepto de equidad territorial y de equidad social. Es lo que hemos aplicado, eh... Haciendo justo reconocimiento a la labor legislativa que tuvieron ustedes al definir en su momento, eh... La ley para... Para justamente habilitar, eh... Los topes, eh... De retenciones y que nosotros, salvo la soja, no los hemos... No los hemos aplicado, porque hemos sostenido las retenciones que teníamos en trigo, en maíz. Hemos bajado la de girasol, hemos bajado la de arroz, la de algodón, en fin. Eh... Hemos tenido, eh... En consideración, la... Las posibilidades concretas de cada uno de los sectores. Eh... Respecto a la pregunta de... De Ketlas, eh... Sobre la intervención de los mercados. Eh... Estamos alcanzando los acuerdos. Este es un momento de acuerdo. Eh... En el caso de la carne, acá, después del paro agropecuario, tuvo un impacto. Eh... Hizo que suban los precios por encima de lo que era la relación equilibrada de oferta y demanda. Eh... En ese momento. Eh... Evidentemente, eso tuvo... Ese... Incremento de precios producto del paro. Hizo que... ¿Me cortó a mí o es a todos? No, a todos. A mí también. Ahí te escuchan de vuelta. 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 Sí, disculpen. No sé, hay algo... Se ve que... Hay algún problema en el sistema que me corta el... El micrófono y la... Y la imagen incluso. Pero bueno. Sigo. Entendemos que... Que el... No... El... La posibilidad de consensos en este escenario crítico está permitiendo que... Eh... Que hayan... Eh... Consensos como ha sido el de... El consorcio ABC está garantizando valores... Eh... Para... El consumo de carne a niveles equilibrados. Eh... Lo mismo está ocurriendo con cerdos. Y... Cuando hay algún desacuste, nos sentamos y hablamos. Que es la forma de resolver en estas circunstancias. Eh... No nos anima el espíritu intervencionista. Nos anima, sí, el espíritu de... Eh... Que la... Los alimentos lleguen de manera accesible a... Eh... A los hogares argentinos. En cuanto a la... Agricultura familiar. Eh... La verdad es que es una tarea titánica la que se está haciendo. Porque... Se está sosteniendo la producción. Y se están generando canales alternativos. Gran parte de... De la agricultura familiar. Tenía la... Eh... El canal de distribución a través de ferias. Donde... Hoy está... Obviamente está impedido de... De llevarse adelante este tipo de actividad. Y... Se... Lo está llevando adelante con... Con esto que explicaba hace un... Rato atrás. Eh... Un modelo de... Este... De... Provisión de bolsones. Eh... Bajo protocolos que... Que se cumplen estrictamente. Eh... Respecto a... A los... Electrodependientes. Que también hizo la pregunta... José Luis Ramón. Danilo y José Luis Ramón. Los dos. Eh... Este es un tema recurrente. No es actual. Esto apareció... Ya en el momento en el que se quitaron los subsidios. Y... Y realmente el impacto de la energía eléctrica... Eh... Sobre las actividades... Eh... De riego... Eh... Sobre todo aquellas que... Eh... Sobre todo aquellas que... Se cortó totalmente. Sí, veo que sí. Sí, totalmente. Tengo que tener paciencia. Tengo que tener paciencia. Bueno... Paciencia, paciencia. Ahí me escuchan. Sí. Sí, Luis. Se te escucha. Pero todavía... Todavía no se te ve. Pero se te escucha. Bueno... No importa que no se vea. Pero escuchemos. Para... Para considerar esto. Eh... Lo cierto es que es... Eh... Es un tema central... Para muchas empresas que... Que tienen hoy... Una... Eh... En la energía eléctrica un costo alto. Lo mismo ocurre en Entre Ríos con la producción de arroz. Este... Donde... Cuando hay que levantar el agua de 200 metros abajo... Eh... Los costos son realmente importantes. Eh... Carlos hablaba del tema del índice de... De confianza. Eh... Y hablaba de la madurez del sector. Y de los derechos de exportación. Y del incremento de productividad. Eh... Que esto tenga... Un... Que esto tenga... Un... Premio. Eh... Son... Son temas que venimos conversando. Eh... Estamos ante un escenario... En el que venimos fijando prioridades. Eh... Obviamente que nos... Nos resultaría... Eh... Muy... Más que interesante... Eh... Evaluar la forma en que logramos los incentivos... Para que se produzca más... En Argentina. Eh... No... No lo descartamos para nada. No lo descartamos para nada. Eh... Transporte. Dentro de las provincias interjurisdiccionales. Planteaba acá. El interjurisdiccional... Durante el fin de semana... Hemos... Largado un... Un... Un sitio... Para registrar... Eh... Lo... Hemos... Eh... Puesto en... En la red... Eh... Un... Un sitio en el cual se puede... Eh... Requerir... El traslado de personal... Para... Este... Interjurisdiccional. Y la verdad es que hemos tenido... Más de... Seis mil consultas... Y... Más de... Se han emitido ya más de mil permisos. Que no son mil personas. Sino que son mil permisos cada uno... Con algunos veinte, cien, treinta... Dependiendo del tipo de actividad. Con lo cual... Está demostrando que era... Un instrumento... Eh... Que si bien se lo resolvía... Eh... Se lo resolvía... Con... Bastante tarea... Artesanal. Había un problema... Había que hablar... Justificar... Hoy eso está todo regularizado... Ustedes pueden entrar... A... A... A la página del ministerio... Y ahí... En la primera parte ya aparece... Hay que estar inscripto... O en el RUCA... O en el registro de pesca... O en el SENASA... Este... Con el RESPA... O en el RENAF... En el Registro Nacional de la Agricultura Familiar... La verdad que es un instrumento... Eh... Desde lo formal... Resuelve... Los problemas... Del traslado de personas... Eh... No es que nosotros habilitamos... Lo que hacemos es... Indicar... Que quien está solicitando... Ese traslado... Pertenece a una actividad exceptuada... Con lo cual... Pasa a ser... Eh... Una... Obviamente una declaración jurada... De responsabilidad de quien lo emite... Pero que ya... Formaliza... Ese... Procedimiento... Imagínense... Que todo esto... Tuvo que hacerse de manera... Acelerada... Para poder... Resolverlo... En esta contingencia... Eh... Ahí... Voy a lo que planteaba... Pablo... Pablo Anzaloni... Respecto a... 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 A los trabajadores en negro... Eh... O informales... Eh... Esto es una tarea... Eh... Importante para... Las direcciones de trabajo provinciales... Y cuando no hay respuesta ahí... Seguramente... Tomará intervención... Eh... El Ministerio de Trabajo de la Nación... Eh... Estos son temas que... Así como... Hoy se jerarquiza la vida... Eh... Eh... Y... Los más expuestos son los trabajadores... Y se... Arman los protocolos... La regularización de... De... De los individuos también es central... Eh... De los trabajadores también es central... Para que una situación como esta... Eh... Permita un ordenamiento... Adecuado de... De la fuerza laboral... Eh... Sigo... Bueno... De vuelta... Eh... Destaco... Eh... Los lineamientos generales que ha aportado UATRE en este sentido... Porque han sido realmente muy... Muy útiles... Este... Eh... Eh... Alicia Aparicio preguntaba si estábamos... Eh... Con el tema de... Los mercados... Eh... Estamos absolutamente atentos y en... Cotidiano... Contacto... Con los productores y con quienes... Eh... Están a cargo de... Del comercio exterior... Eh... Las empresas que están en el comercio exterior... Porque... Eh... Todos los días cambia... Parece mentira... Pero todos los días cambia el escenario... Y nosotros estamos acompañando a cada una... De las empresas que... Eh... Requieren... Hemos tenido alguna de las consultas por escrito... Relacionadas a la... A... A aduana... Eh... Y yo hice la consulta actualizada... Eh... Y... Si me aguantan un segundito... Eh... La tengo por acá... Seguro... Seguro... Que han entrado tantos mensajes... El informe que tenemos... Que... Desde el 18 de marzo se oficializaron... En Dejuauto, 302 destinaciones de limones y naranjas. No tenemos registrados reclamos de error de acuerdo a la consulta que se hizo. Si hay algún caso puntual, eso lo podemos ver. Y han habido algunas demoras, pero podríamos decir que las demoras que han habido no están alterando el desarrollo a partir de los procedimientos de aduana, no están demorando el desarrollo del comercio exterior. Recuerdo que al principio sí hemos tenido algunos problemas, hemos tenido algunos problemas para la carga de los buques de ultramar y algunos problemas en Timbúes con garantizar que no exista un contacto con tripulaciones que podían venir de zonas de riesgo, pero todo eso está ordenado y estamos atentos con todo nuestro equipo de agregados agrícolas, tanto en China como en Unión Europea, como en India, como en Estados Unidos, Brasil, para estar día a día viendo qué es lo que puede eventualmente ocurrir Ahí se había, ahí se cortó, ahí arranco de vuelta. Luis había planteado, sí, yo coincido con el sentido de formalizar la articulación con los distintos sectores. Lo veníamos haciendo y hoy lo estamos haciendo en la informalidad que nos demanda resolver cotidianamente los problemas. Pero hemos tenido y tenemos contacto tanto con AFA, como con ACA, como con FECOFE. Las cooperativas hoy están haciendo un gran aporte en toda esta tarea y estamos, la verdad, que muy satisfechos con el compromiso, no exento de problemas. Recién estos días estábamos viendo cómo lamentablemente ACA, ante la caída del consumo de alcohol para la mezcla de combustible, está parando su fábrica de etanol, que no afecta a la provisión de alcohol medicinal, pero que obviamente genera una caída de una industria que agrega valor y que genera burlanda, que es un producto, yo no diría un subproducto, es un producto importante para la alimentación animal. Respecto al INTA, yo le voy a ceder ahora la palabra a Susana, que los va a actualizar tanto en lo que es las tareas de agua-suelo como las tareas que se están haciendo en capas. Buenas tardes. Bueno, había una pregunta en relación a la humedad del suelo en La Pampa y por supuesto los ensayos de campo están con restricciones, pero semanalmente se hace un balance de agua del suelo en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA, y se publica un mapa satelital de la zona pampiana cada 10 días, que incluye Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Así que esos informes están a disposición para consultar y asesorar al productor de la ciudad del sur. La otra pregunta era relacionada al ProHuerta, que como ustedes saben se lleva a cabo en conjunto entre este ministerio y el Ministerio de Desarrollo Social y con ejecución en INTA. El ProHuerta está distribuyendo en este momento las semillas para la temporada de otoño-invierno. Por supuesto, debido a la situación de aislamiento y restricciones en la circulación, viene un poco demorada tanto la distribución de semillas a granel como la de los kits de semillas, colecciones, pero se están subsanando estos inconvenientes y a su vez en materia de distribución se está articulando con organizaciones sociales, municipios, con los delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar y también se han generado recomendaciones para la entrega de semillas en este contexto del coronavirus, buscando asegurar la salud, por supuesto, de los promotores de ProHuerta, de los extensionistas, como así también de los destinatarios de la semilla. Y se han fortalecido las acciones de difusión, de comunicación a través de la folletería, a través de canales y programas de la televisión pública, Pampero TV, de las redes, y también toda una señalética en las agencias de extensión que puedan orientar a quienes necesiten las semillas a cómo conseguirlas bajo las distintas formas y medios de comunicación públicas. ¿Hablar de... ¿Hablar de la sociedad? ¿En la ProHuerta? Sí, sí. ¿En la ProHuerta? ¿En la ProHuerta? ¿En la ProHuerta? Sí. Bueno, ustedes saben, también se está colaborando en materia de... Se han capacitado profesionales del INTA para el diagnóstico del coronavirus. Y es este... En estos días nos han comunicado a la Provincia de Buenos Aires que está por enviar al Instituto de Virología alrededor de miles de test para que se pueda llevar a cabo los diagnósticos. Y en ese sentido, por una de las preguntas que hizo la diputada Schwintz, se está trabajando con todas las medidas de seguridad utilizando mamelucos tipo TIBEC y BARBI con N95 en el laboratorio de bioseguridad del Instituto de Virología. y por supuesto se han puesto en marcha todos los protocolos para la seguridad de las personas que allí trabajan y han sido capacitados también conjuntamente con el Ministerio de Salud en un equipo de científicos. Hay ocho laboratorios del INTA que estarían en condiciones y también de SENASA para poder empezar a hacer diagnósticos. Bueno, continúo yo. Bueno, y me queda la pregunta de Alma respecto al PISIAR. El PISIAR para la Provincia de Neuquén tiene aprobado 35 millones de pesos y tiene presentado 12 proyectos. Dice, hay 12 proyectos, aunque uno solo está presentado formalmente y se le han remitido ya 13.545.000 pesos. Con lo cual, lo que se está a la espera es de que lleguen el resto de los proyectos para transferir. El dinero está asignado, así que una vez que vayan viniendo los proyectos y siendo aprobado, ese dinero, Alma, está disponible. Y bueno, con esto están las preguntas que me hicieron a viva voz. Lo que tengo acá son más o menos 25 páginas de preguntas anteriores. Las vamos a responder por escrito, pero que puedo hacer un repaso rápido para ver si hay alguna que requiera alguna respuesta más o menos urgente. En el caso de Héctor Bárbaro Cacho, que está por ahí, lo que le puedo informar es que en estos tres meses se han transferido 2.000 millones de pesos al sector del tabaco de acuerdo a la norma y en esta semana estarían habilitados otros 600 millones de pesos más para la distribución. No se ha frenado en ningún momento. Lo que está en discusión y bajo análisis es el tema de los derechos de exportación. Hasta ahora lo que hemos visto es que los números que están acá son menores no para ponernos a discutir, pero sí para después hablarlo, diputado Bárbaro, en puntualmente el impacto que tiene por kilo producido en la variación en las retenciones no sería el número que está aquí y el grueso depende más de la redistribución por los impuestos internos que por lo que es el precio de venta exterior. De cualquier manera es todo un debate y todo un tema que estamos dispuestos a conversarlo para verle la razonabilidad de esto. Danilo también había preguntado lo de... Bueno, lo contestó Susana con el tema del malbrán. Ah, lo de los créditos, que me lo han preguntado y yo no lo he respondido. ¿Dónde está la hojita? Están acá. Nosotros, como me hicieron especialmente para las pequeñas y medianas empresas, está el secretario... Ahí retomé. Están en vigencia todos los programas que está alargando el Gobierno Nacional para Pymes, se ajustan a las empresas agropecuarias. Y nosotros, cuando ustedes tengan algún inconveniente, podemos asesorarlos en cómo orientar esas asistencias. Desde el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el decreto 332, créditos para el pago de sueldo a tasa fija del 24%, fondo de garantía para créditos Pymes, el decreto 326, paquete de medidas financieras para garantizar la producción con la tasa fija anual del 24% y del 26%, del Banco Nación 24%, prórroga demoratoria para Pymes y registro Pymes, suspensión temporaria del corte de servicio por falta de pago, suspensión de cierre de cuentas bancarias, suspensión de comisiones de extracciones en cajeros automáticos. Otra de las preguntas que nos hacían era sobre la utilización de RapiPago y de... y Western Union y el otro RapiPago y Pago Fácil. están por ahora suspendidos hasta que se habilite el tema del contacto próximo, digamos, el problema de garantizar de que no haya proximidad, como es la actividad bancaria igualmente. No obstante, lo que nos han sugerido y hemos estado trabajando, es la billetera virtual Pymes de Nación Servicio. Para aquellas actividades rurales que requieran de transferencia a familiares de los trabajadores que reciben su pago, esto puede habilitarse la billetera virtual, que es administrada por Nación Servicio, también estamos disponibles para ampliar esto, tenemos todos los requisitos y ni siquiera requiere de un teléfono inteligente, con un sistema de SMS funciona la transferencia para el trabajador particularmente, que es el que cuando recibe un pago quiere transferir a su familia, así es que está haciéndolo fuera de su incumbencia, de su área de donde vive, ¿no? Bueno, la verdad que da para seguir charlando porque hemos trabajado para mantener habilitado el traspaso de Neuquena a Chile para la fruta fina, hemos estado trabajando para que los puertos no dejen de funcionar y también hemos trabajado para habilitar el paso entre provincias. Esto no se ha dado en todos los casos, repito, si se permite el tránsito de mercaderías, no hay ni una provincia que tenga restringido el tránsito de mercaderías, lo que no está permitido en algunas provincias es el tránsito de personas, incluso está habilitado el tránsito de equipamiento, porque tiene que pasar una cosechadora pero no el personal que la opera. Y esto, repito, tiene una lógica epidemiológica que, bueno, no nos corresponde a agricultura, ganadería y pesca, sino más bien a los ministerios de salud de cada jurisdicción evaluar el riesgo. Yo no puedo juzgar la decisión de un gobierno validando que no hay circulación viral quiera preservar ese estatus sanitario y, consecuentemente, exija una cuarentena al ingreso a un territorio. No obstante, se lograron bastantes avances en este sentido y hemos bajado muchísimo la tasa de municipios que no permitían el ingreso y ahora con determinadas pautas y con determinados protocolos se está logrando que sí, que se logre. Para ir cerrando, lo cierto es que, cerrando esta presentación, después estoy abierto a preguntas, pero lo cierto es que hay que tener en claro la tasa de riesgo de difusión de la enfermedad, salir del concepto de incertidumbre y protocolizar las actividades, es decir, evaluar el riesgo que corre cada una de las actividades y hacer que se disminuya lo máximo posible para no poner en riesgo las personas que operan. Está claro y valga el reconocimiento a quienes operan el servicio de salud, la tasa de riesgo obviamente va a ser mayor y obviamente las prevenciones que toman los sistemas de salud es mucho mayor de la que toma alguien que está arriba de una cosechadora. Uno ve esos trajes de astronauta prácticamente que utilizan porque el riesgo de contagio es mucho mayor al estar expuesto a personas que están enfermas o que potencialmente están enfermas. En nuestro caso, esas prevenciones se van adaptando de acuerdo a lo que se va aprendiendo. De hecho, hoy tenemos una normativa que empieza a habilitar el uso de o a pedir el uso de los barbijos. De los barbijos. Que acá en Capital Federal nos piden que utilicemos cuando estamos en comercio o en lugares cerrados. Acá estamos como podrán ver ustedes las imágenes. para preservar el contagio. Así que bueno, Pitín, estoy casi afónico. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Luis. La verdad que creo que con toda la información que diste y con pudiste responder la mayoría de las preguntas que hicieron los legisladores. Además, Luis, es importante que las preguntas que no se pudieron responder profundamente pero que te las enviaron en estos días vamos a articular para hacerles llegar al correo a todos los diputados que preguntaron el informecito en el correo institucional. Para ese trabajo quiero mencionar a los a los empleados legislativos en nombre de Carlos que me estuvo ayudando todos estos días. Es importante la tarea de ellos porque nos ayudaron a ordenar. Agradecer a toda la gente del sistema también de la Cámara porque también fue importante. No es fácil que nos podamos juntar de esta manera. Agradecerle de nuevo a los legisladores y a todo tu equipo Luis mandarle un gran abrazo porque sé que están trabajando poniéndole el lomo a esta situación. A muchos de ellos los conozco y sé también la calidad humana que tienen. Quiero Luis darle la palabra Sí, Luis, decime. Para que apago para... Pitín, yo lo que... El que no tiene acercarle vos mi celular prácticamente más de la mayoría de ustedes lo tienen y estoy como ya lo venimos haciendo a disposición para poder acordar y charlar y ajustar el tema. Con varios de ustedes hemos hablado, lo veo a Jorge, lo veo varios con los que hemos trabajado antes de la pandemia, algunos temas trascendentes y obviamente ahora en esta situación con más razón estamos absolutamente a disposición para abordar puntualmente los temas que nos han presentado y los que vayan surgiendo. Ahora sí le doy la palabra. Muy bien, Luis. Era... Bueno, terminar agradeciendo a todos los trabajadores. Deseo la palabra a 30 segundos al diputado Pablo Torello que quiere mencionar algo importante y después el diputado que es secretario de la comisión Cacho Bárbaro el popular Cacho Bárbaro también va a ser unas palabras de cierre. Repetirle a los legisladores que las preguntas que han hecho y no ha contestado oralmente el ministro le vamos a estar enviando el informe mediante el correo institucional que cada uno tiene mediante a través de los trabajadores de la comisión los trabajadores los empleados legislativos permanentes en nombre de Carlos agradecerle. Deseo la palabra a Pablo a Pablo Pablo ¿me escuchás? Pablo ¿estás ahí? Sí pero yo te escucho bien pero no no sé José ¿me escuchás? Sí te escucho Pablo dale avanza tranquilo Ah bueno bueno ahí está gracias no yo solamente quería no quería dejar pasar que ayer falleció Alberto Diomedi que fue el ex ministro de producción de Río Negro que ha sido una persona que ha trabajado en el sector mucho tiempo y no quería dejar de de que lo recordemos hoy acá y eso por un lado me parecía que es un tema importante y el otro tema es que sería muy bueno y agradezco a Luis que nos haya recibido a su equipo a todo el equipo de la cámara pero también sería bueno tener los números de teléfono de todo el equipo de Luis para tampoco cargarlo a él permanentemente de trámites que podemos por ahí hacer con directamente con parte de su equipo simplemente ese aporte gracias bueno mi pésame a toda la familia del mencionado y sí tiene que escribirnos para 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 gestionar esos esos números de teléfono quien quien los necesite creo que la mayoría tiene el teléfono en estas situaciones es necesario por ahí tener el número de los otros funcionarios la palabra al al diputado Cacho Bárbaro hola ¿me escuchan? bien bueno ministro ¿cómo le va? la verdad para mí es un placer ustedes saben que a partir del día 10 de diciembre hoy podemos decirle al compañero Luis ministro porque antes esto eran subsecretarías es decir que la verdad el orgullo mío es decirle ministro ¿no? porque este gobierno decidió darle valor a la agricultura en en este país quiero saludar a todo el equipo de él que es un excelente equipo todos los compañeros que me recibieron en esta época que íbamos digo no a molestar pero decía a gestionar la veía ahí a Miguel compañero es un secretario de agricultura familiar le mando un fuerte abrazo también nos sentábamos y hablábamos con Miguel y decíamos ¿no? mira estamos empezando para ir adelante con la producción primaria con el pequeño productor con las cooperativas teníamos esa ilusión que teníamos que primero arreglar el tema de las retenciones después fue el tema de la deuda y después vino lamentablemente esta pandemia ¿no? que nos retrasa a todos en los planteamientos económicos que le queríamos llevar a los agricultores de todo el país y esta es la verdad ¿no? encontramos un país con problemas con deudas con desarticulado la agricultura familiar una subsecretaría de agricultura pero tampoco esto para que se enojen los compañeros del otro partido político sino simplemente contar un poquito cómo recibimos el país el 10 de diciembre recién respondí al ministro una pregunta que le había hecho y este planteo que le estoy haciendo es porque represento en sí al sector tabacalero y a siete provincias tabacaleras que estamos planteando el tabaco que es una economía regional tiene el 12% de impuesto a la exportación y las otras economías regionales tienen el 5% y lo que estábamos planteando todas las provincias tabacaleras era que si se podía ver la posibilidad de bajar a siete o a cinco por bajar un poco el impuesto de la exportación pero bueno esa seguramente va a ser una charla que vamos a tener posterior con todos los diputados de las provincias tabacaleras y con con el con el ministro ¿no? miren para ir cerrando y diciéndole a todos los compañeros que están del otro lado estamos en guerra no se escuchan los ruidos de las de las bombas ni los y los de los fusiles ¿no? tenemos un enemigo en forma silenciosa que es un virus hoy 19 el coronavirus que nos ataca silenciosamente le gusta atacar donde hay mucha gente le gusta atacar más fuertemente a nuestros abuelos a nuestros padres a los que forjaron este país a los que crearon la Argentina y la verdad que cuando yo lo escucho al presidente hablar y ponerse de lado de estos abuelitos y defender la pata y defender la vida ante la economía porque por supuesto que en esto todos vamos a perder todos no va a haber argentinos que no van a salir después de esta crisis de esta pandemia con problemas económicos pero todos juntos tenemos que salir acá acá no hay distinción política ni nada y después de esto seguramente va a venir la posguerra ¿no? después de de toda esta situación económica que ya veníamos atravesando problemas económicos ni la posguerra y en esa posguerra los que más tienen son los que más tienen que ayudar los que más tienen que colaborar con el crecimiento del país ese es el momento que le hago a todo el mundo y seguramente que hoy todos nosotros sin diferencia digo nuevamente de ideología política tenemos que pensar en aquel compañero que hoy no tiene un plato de comida y ahí tenemos todos nuestros esfuerzos como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández y su equipo del Poder Ejecutivo así que muchas gracias y decirle a no me está escuchando ahí Luis ¿no? ¿Hola? ¿Milín? ¿Me escucha Luis? ¿Me escucha Luis? ¿Me escucha Luis? ¿Me escucha Luis? que voy a hacer el cambio de homicidio yo te escucho me voy a hacer el cambio de homicidio a Formosa porque si Dios iba ya Hacés bien Hacés bien Chau hermano Chau a todos gracias y realmente felicitaciones al presidente de la comisión a compañero Sergio Mase y a todos los diputados que estuvimos en esta teleconferencia Luis no sé si querés decir algo más pero por mi parte está cumplida satisfactoriamente la intención de esta de esta comisión le mando un abrazo un beso gigante a todos los compañeros y compañeras y legisladores de los demás bloques espero que podamos vernos en persona de acá todo el equipo un gran saludo y a disposición muchísimas gracias